¡Gamplies! ¡Fresquitos! ¿Me toca? Hola Paybol Y hola Asus Wow, que bonito La verdad es que la música es guay Es... no sé Tiene... Los sonidos son muy suyos No sé como decirlo Han logrado conseguir unos sonidos muy propios Atmosfera Se dice atmósfera No, hablo de los sonidos Que tienen unos sonidos muy propios ¿Una atmósfera? Vale, sigues comiendo el kebab Se dice sound design Sí, llevo tres episodios comiendo el kebab Para vosotros son tres días Sí, llevo tres días comiendo el kebab Ojalá todos los días el kebab Antes de dormir No Creo que el kebab cuando más se disfruta es En la comida o en la cena Con amigos Esta cosa súper chula Dios mío Este Splatoon Creo que es Es posible que sea el juego favorito de Tremadura Y no el mío, ya veo No, el tuyo no Mi 4 este es mi juego favorito Y como digas es un kickcon De la Nintendo 64 No, iba a decir un kickcon 64 de la Nintendo Y no digo de la Nintendo 64 Nosotros no hay que especificar porque es obvio que es el mejor La mejor console Hola Estamos grabando Estas en internet Carles Estas en internet Carles Estas en internet Carles Dio lo que quieras Dio lo que quieras Menes Oh Dios mío Menes para todos Lo sentimos subs, no esperábamos Solo que os aumento por mil las visitas Ostras 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 Como llegan a mil visitas ya es Nos presentamos al amigo con el síndrome de Touré Oh Dios mío Estas metiendo A ver Estas metiendo a Lore Estas metiendo un personaje nuevo en la historia de este canal Maravilloso Pues eso Estamos haciendo una especie de Spirran al final Me parece bien porque ¿Cuántas horas puede ser la campaña? No, muchas Yo creo que dos horas, ¿no? Aprox Sí, es Es más que nada para entrenar a la gente Sí Antes de ir al multijugador Pero no se queda corta tampoco Sí, no, no O sea Lo que pasa es que como ya te lo sabes y ya sabes jugar Te lo estás mentirando Sí Pero bueno Es interesante más Tengo que decir más que las partidas online Pero no Hay que hacer lo de Twitter Lo de avisar a la gente Sí Y tú eres el único que tiene un smart device Sí Dispositivo inteligente Aunque estoy jugando yo Ya Bueno, pues en el próximo gameplay Aunque para nosotros son diez minutos Para vosotros un día Bueno, vale ¿Y qué? No sé a dónde iba con esto Te has perdido tú solo No sé lo que estás diciendo No Eh, otro yo, ¿no? Sí, otro tú O sea, no lo hemos hablado pero dos y dos estamos haciendo al final No Depende de la velocidad Ahí hay uno, ¿verdad? Sí Vale El truco está en el canto de la ballena Si haces el canto de la ballena te responden las teteras Y... Parece que estoy diciendo mierda Parece que te lo estás inventando Sí ¿Qué lo estás diciendo? El canto de la ballena Eh, que hacen sonidos Cuando estás cerca Vale, sí, eso sí que era mierda lo que estaba diciendo Pero son teteras No sé de qué hablas, de verdad Voy a... Espera, este mapa no es... Es muy parecido a uno de los de... A uno de los mapas de online No Sí Este es el de entrenamiento Este es el que acabas de hacer en... Sí, pero que se me parece Sí, pero que se me parece Tiene como... Sí, porque es la misma estética Estética del parque Sí La estética Es donde surgió lo de estética de flechas Sí Y desde entonces lo uso mucho en todo Así como en gameplay es estética de persianas Sí Si os lo habéis preguntado El fondo... ¿Ahora lo habíamos dicho? Creo que no No, di, di El fondo son persianas Ahora no, porque es estética de azulejos Pero... Pero el fondo normal son persianas Es... Estamos aquí Encerrados En el canal Salvando Sí Estética de persianas Estética de azulejos Estética de azulejos Sí, sí Y... Y antes Cuando estábamos secuestrados Era estética de... De Gotelé Cuidado, que te cae un tornado en la cara Ay, mira Parece que estoy jugando a nadie Pero no Ya Te ha quedado por un momento el... El videojuego, eh Sí Totalmente Uy Uy, va... Vi un vídeo que era en esta zona... Bueno, en todo este mapa Alguien que lo pintaba al cien por cien Y era como cuando ganas a un boss, ¿sabes? Sí Y se veía todísimo naranja, creo que era Y era muy guay Era como... Me alegro por... La super satisfacción Me alegro por... Me alegro por esa persona Madre mía Hoy estás muy hated, eh No, estoy hated Sí Mira, mira qué satisfacción ¿Te gusta? Guau Uy Esto no es el escano Esa es la forma de decir lo que estabas pensando Ah, y sabes que Kojima... Es que estoy... Sí, cuéntame sobre todo Ah, espera, vas a decir algo de verdad Sí Oh Mira Uy Así que últimamente estoy viendo mucho Game Theory No What did you know gaming? Iba a decir, what do you know Eh... En un juego Quería... Que va en floppy disk ¿Sabes cómo se llamaba eso? Eh... Disquete Disquete Quería meter un... Una cosa, un componente químico Que cuando se calienta Porque estás jugando Eh... Suelta olor a la sangre Oh O sea, lo propuso Pero al final no se... O sea, no se acaba haciendo Nos vemos en el siguiente Guau Eh... Limpiarte las manos Bien O sea, eso voy Tere, dee Tee, dee, dee, dee Tee Tee, dee, oe, oe, o, 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 o...